Dicen que el amor es una fuerza sin límites, capaz de atravesar hasta las cárceles de máxima seguridad. Esta es la historia de cómo comenzó un... Amor en cuarentena. En TLC. Si me ven, pensarían que soy una niña cualquiera, haciendo cosas normales. Pero la verdad es que no soy una niña. Soy una mujer de 22 años, atrapada en el cuerpo de una niña de 8. Me esfuerzo por ser independiente. Dicen que no puede haber niños en el bar. Ansío ser tratada como una adulta. Yo soy Shona Ray. En TLC. En estas parejas... Mi relación con mi hijo Brian es muy cercana y normal. Yo no diría normal. Todo se complica. ¿Quién invita a su mamá a su luna de miel? Cuando mamá está en el medio. Buen trabajo, mami. Nunca ha podido establecer límites con su mamá. Necesito saber quién es primero, tu mamá o yo. ¿Me preguntas en serio? Sí. El niño de mamá. En TLC. Empezando por la L. Ella sabía lo que hacía y yo solo... Ah, me dejé llevar. Y terminando por la A. Recuerdo haber pensado... Ay, no lo creo. ¿Qué acabo de hacer? ¿Está bien? Hay tantas letras... Le dije, déjame ponerte crema batida y lamerla. ...como maneras de desear lo mismo. Mi bebé, mi bebé hermosa. Soy lesbiana como cualquier otra. Porque aquí las cosas se escriben... ...con L mayúscula. En TLC. Pasan los años y los Johnson nos siguen brindando grandes sorpresas. Me estoy mudando. Y no podemos esperar. Nueva temporada. Ahora que no vives aquí te veo más que antes. Nuevo hogar. Nuevo curso de cocina. Sabes cuántoso. Misma familia. Sí, claro. ¿Te gusta el café? No puede ser demasiado fuerte para mí. Me eligió al hombre más fuerte que pudo encontrar. Una gran familia. En TLC. Estoy dejando todo por un hombre con el que no pasé en verdad mucho tiempo. Creo que el amor te enloquece. Nos conocimos en un sitio de intercambio de idiomas. Tenía miedo de que yo vendiera sus órganos. Nunca regresaré a Etiopía después de lo que nos hiciste a mí y a Abby. No seguirás diciéndome que te casarás conmigo. ¡Y basta! Todo en 90 días. Casados en el extranjero. En TLC. Amy se está preparando para vivir nuevas emociones. Por eso está renovando la pintura del cuarto. Jackson adora tener una hermanita. Y mientras se despide de la granja. Me entristece ver cómo se pueden poner 30 años en una caja y ¡pum! Me voy. Se presentan nuevos candidatos para ocuparla. Y el momento de subir al altar está muy cerca. Un gran mundo pequeño. En TLC. Cinco consejos para una buena cita. Elige el lugar. Prepárate. Cocina algo delicioso. Dale un toque de pasión. Y por último, decídete por uno de tus cinco pretendientes. No, sí. No, sí. No. Cinco citas, una semana en TLC. Todas ellas tienen algo en común. Creen en el amor. Debo ser adicta a enamorarme. Y en las segundas, terceras, cuartas y hasta décimas oportunidades. Me he casado dos. Me he casado cuatro veces. Me he casado tres veces. Yo me he casado once veces. Adictas al matrimonio. En TLC. Llega una nueva temporada. Yo no esperaba que se embarazara tan pronto. No fue planeado. Fue un accidente. Donde las madres cuentan más que biberones. Y ahora, boom, aquí estoy con 20 años, dos hijos y un prometido. Y las abuelas escuchan algo más que el llanto de sus nietos. ¿Te dio más miedo decirme a mí que tener un bebé? Sí. Madres adolescentes. En TLC. En estas parejas. Mi relación con mi hijo Brian es muy cercana. Y normal. Yo no diría normal. Todo se complica. ¿Quién invita a su mamá a su luna de miel? Cuando mamá está en el medio. Buen trabajo, mami. Nunca ha podido establecer límites con su mamá. Necesito saber quién es primero, tu mamá o yo. ¿Te preguntas en serio? Sí. El niño de mamá. En TLC. Amy se está preparando para vivir nuevas emociones. Por eso está renovando la pintura del cuarto. Jackson adora tener una hermanita. Y mientras se despide de la granja. Me entristece ver cómo se pueden poner 30 años en una caja y... Me voy. Se presentan nuevos candidatos para ocuparla. Y el momento de subir al altar está muy cerca. Un gran mundo pequeño. El TLC. El TLC. El TLC. Una toalla pronto, son pisos nuevos Viaje inaugural eso es Doblaje por Candian y Dubbing Studios